¿Qué tal? Buenas tardes. Este martes, en el día 1, vamos a seguir muy pendientes de Cataluña, de la reacción del Gobierno catalán, que al parecer no está muy dispuesto, según la reciente comparecencia de Francesons, a acatar esa resolución del Tribunal Constitucional que suspende cautelarmente la ley de consultas y también la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre. También les vamos a contar en profundidad cómo van a ser esas nuevas cuentas públicas para el año 2015. Unos presupuestos generales del Estado que se han presentado este martes en el Congreso de los Diputados y que contemplan un incremento de las pensiones del 0,25%. Y sigue siendo también noticia el fallecimiento, el reciente fallecimiento de Miguel Boyer. Nos iremos en directo hasta el cementerio madrileño de San Isidro, donde hoy han recibido sus restos sepultura.